Para finalizar, vamos a ver el último tema de la clase de epidemiología, que es el tema que trata de los errores que se pueden cometer en los estudios. Quiero recordar que hay dos tipos de errores. Por una parte, el error aleatorio, que es el error obtenido de azar, que no afecta la validez del estudio y es una falta de precisión. Frente a este tenemos el error sistemático o sinónimo sesgo, que sí afecta la validez del estudio, que no es ninguna falta de precisión. El error aleatorio, como es una forma de error de media al azar, se corrige aumentando el tamaño de la muestra, entre los que los sesgos jamás se van a modificar porque aumentemos el tamaño de la muestra. Dentro de los errores sistemáticos o sinónimos sesgos, tenemos como grupos principales tres, que son el sesgo de selección, el sesgo de clasificación y el sesgo de confusión. El sesgo de selección se debe a una mala elección de la muestra, como es un hombre útil. Y dentro de éste hay cuatro subtipos que tener en cuenta, que son el sesgo del voluntario, debido a que alguien tiene mucho interés en participar, probablemente sea porque tenga un peor pronóstico de la enfermedad, por eso quiere entrar en tu estudio y se va a condicionar una mala respuesta a tu tratamiento. El sesgo del dolor sano, que se debe a que cuando vamos a un ambiente laboral, estamos excluyendo, por tanto, a los enfermos, que no van a estar trabajando, obviamente, y con ello reducimos la asociación entre el factor de riesgo de enfermedad. También, como sesgo de selección, tendríamos el sesgo de Bergson, que como se comentó anteriormente en la charla de primera vuelta, se debe a elegir como controles a pacientes hospitalizados, pacientes que frecuentemente tienen factores de riesgo, y por último, la falacia de Neyman, que es el sesgo que se elijo debido a elegir o a estudiar enfermedades de muy rápida mortalidad, de forma que en los estudios de casos y controles no hay casos expuestos porque los casos murieron, llegamos tarde a elegirlos. Después de los sesgos de selección, decíamos que podemos cometer sesgos de clasificación. Sesgo de clasificación, o sinónimo de información, o sinónimo de medida, son sesgos debido a que elegimos mal la adjudicación de un paciente a un grupo u otro. Hacemos mal dicha adjudicación, de forma que consideramos, por ejemplo, hipertenso o no hipertenso, o viceversa. Los sesgos de clasificación se dividen en diferenciales o no diferenciales. Los mal diferenciales son aquellos sesgos de clasificación en los que, en ambos grupos, he metido gente que no se corresponde. Mientras que los diferenciales, solamente hay un grupo mal clasificado, el otro está correctamente clasificado. Habitualmente son más graves los sesgos de clasificación diferencial, y de este grupo destacábamos dos. Por una parte, el sesgo de memoria, debido a que los casos recuerdan muy bien la exposición, mientras que los controles pueden no recordarlo. Y el sesgo de, atención, que era debido a que el sujeto se sentía observado y modificaba su conducta. De forma que cuando creíamos tener a los sujetos no expuestos, muchos sí tenían la exposición. Yo preguntaba, oiga, ¿usted consume drogas? Probablemente el paciente es un consumidor de drogas, pero él me va a decir que no, para no sentirse reclinado. Eso sería un sesgo de información. El último sesgo es el sesgo de confusión, que se debe a la existencia de un factor de confusión. Un factor de confusión, como sabemos, es un factor de riesgo asociado a una enfermedad. Es un factor que no es intermedia entre un factor de riesgo y una enfermedad, y es un factor que sí se asocia al factor de riesgo y produce enfermedad de forma independiente al factor de riesgo. ¿Qué es la pregunta 73 del test de clase? En un estudio transversal, 40 de los sujetos a los que se tenía previsto estudiar no acudieron, no responden, de forma que esto lo solucionamos cogiendo 100 pacientes más. 40 fallaron, cojo 100 pacientes más. Hemos dicho antes que ningún sesgo se corrige aumentando N, que lo único que se corrige aumentando N es el error aleatorio. Así mejoraremos su precisión. Por tanto, la respuesta correcta a la pregunta 73 es la opción 4. Aumentar la precisión, es decir, reducir la probabilidad de error aleatorio, pero nunca modificaremos la probabilidad de sesgos. Dice la pregunta 74. ¿Cómo se denomina el procedimiento consiste en seleccionar por cada caso un control que tenga el mismo valor de la variable confusora? A esto se le llama apareamiento. Apareamiento significa que vamos a seleccionar un grupo de controles en función de los casos, de forma que ambos grupos tengan la misma frecuencia, la misma prevalencia de la posible variable confusora. Es decir, que si yo quiero ver la relación entre tabaco y cáncer y en un grupo de más alcohólicos que en otro, voy a elegir un grupo de controles que deban alcohol igual que el grupo de los casos. De forma que si nos damos cuenta, el alcohol va a estar igualmente prevalente en los dos grupos y eso significa que estoy anulando el alcohol como posible factor de riesgo, porque es igual en los dos grupos. Así solo quedará el tabaco como factor diferente, por tanto como factor a anulizar. Dice la pregunta 77. En un estudio de casos y controles, se estudia la relación entre cáncer bucal y consumo de bebidas alcohólicas. ¿Cómo definiría el fenómeno que puede producir el hecho de que el tabaco se asocia más al cáncer y el tabaco también es más frecuente en los alcohólicos? Sin duda alguna, nos están definiendo las características de un factor de confusión. Por tanto, lo que se podría estar produciendo es un sesgo de confusión. Bien, con esto, con este resumen, damos por terminada la clase de segunda vuelta, de forma que espero haber podido matizar o tocar o explicar los temas más importantes de la clase.